¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Puerto de Ideas en vivo. En esta ocasión, como siempre, escucharemos a partir de unos minutos más a alguien que está pensando, reflexionando, estudiando sobre el mundo que nos rodea, pero no solamente el mundo del presente, sino también el mundo del pasado y también el mundo del futuro. Soy Macarena Les Cornés, periodista, directora de The Clinic, y quiero agradecer la oportunidad que me da el equipo de Puerto de Ideas de participar de estas sesiones, esta en particular, las sesiones de todos los martes a las seis y media, donde abrimos un poco la mente en esta época de encierro. Y en esta ocasión conversaremos de virus y lo haremos de una perspectiva muy especial. Para comprender un poco más de ese COVID-19, de ese coronavirus que tiene el mundo de cabeza y que nos tiene a todos en uno de los minutos, muchos dicen, cruciales de nuestra historia. Pero lo haremos desde una perspectiva distinta, original desde la ciencia, desde una perspectiva evolutiva de esa que en algún minuto planteó Charles Darwin hace ya algunos años. Y le he encargado precisamente de acercarnos a esa perspectiva, a esa nueva arista para comprender un poco más de este virus. Es un especialista, un doctor en ciencias, Antonio Lascano, fundador del laboratorio Origen de la Vida de la Universidad Autónoma de México, quien ya se encuentra en conexión con nosotros desde Ciudad de México. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aquí estamos ya todo listo para comenzar a escucharlo, pero antes quiero dejar a todos nuestros oyentes, a nuestros auditores que nos están siguiendo a través de YouTube y a través de las plataformas de redes sociales, no solamente a prestar atención, sino también a mandarnos todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter, en Instagram nos encuentran como arroba puertodeideas y en Facebook arroba festival puertodeideas. Ahí nuestro equipo estará recopilando todas esas inquietudes que van a comenzar a surgir desde la exposición del doctor Lascano. Así que sin más preámbulo, dejo al doctor Lascano desde Ciudad de México para que comience con su exposición. Y después, cuando termine, vienen las preguntas. Macarena, muchas gracias de nueva cuenta. Bueno, yo quisiera retomar algunas de las cosas que dijo Macarena en su presentación, en el sentido de que estamos confrontando una situación realmente excepcional en la historia de la humanidad. Desde luego que no es la primer pandemia que nos toca vivir, sabemos de la peste negra, por ejemplo, que asoló a Europa durante la Edad Media, durante periodos que se extendieron a veces por años. Sabemos, por ejemplo, de las plagas que matan a los primogénitos, como lo cuenta el Antiguo Testamento. La literatura en Occidente, como dice Mary Bird, empieza con la historia de la epidemia que mata a los soldados griegos en la Iliada. Y si uno reflexiona, hemos tenido una sucesión de problemas de este tipo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero lo que es cierto es que el mundo nunca había estado tan estrechamente conectado. Y ahora nos damos cuenta que estamos confrontando un problema que, como bien dice Macarena, ha doblado al mundo. Tiene la economía en un desastre. Ha causado problemas sociales sin límite. Ha estado provocando una saturación de los problemas más terribles sobre las clases menos privilegiadas. Y esto merece ser atendido desde muchos puntos de vista. Yo soy biólogo y lo que voy a tratar de platicarles a ustedes el día de hoy es como la teoría evolutiva, la idea de Charles Darwin de que todas las entidades biológicas evolucionan por selección natural. Se puede aplicar para entender de dónde salen los virus, de dónde salió en particular el responsable del COVID-19. Y antes de eso, déjenme presentarles a este enemigo tan aterrador. Pueden ver ustedes en la imagen que está en la pantalla un cilindro que en realidad es una imagen al microscopio electrónico de un cabello humano. Se dan ustedes cuenta cómo se amplifican las dimensiones del cabello humano. Y ese puntito blanco que aparece señalado con una flecha sobre el cabello, eso serían las dimensiones del coronavirus que ahora está causando los problemas sociales, económicos, médicos, políticos que acabamos de mencionar. De manera que se dan ustedes cuenta que realmente estamos contendiendo con una entidad extraordinariamente pequeña. Ahora, los coronavirus es algo que hemos convivido durante milenios, probablemente durante la historia de la humanidad entera, pero no fue sino hasta el siglo pasado, hacia 1966, como se ve en la siguiente imagen. Cuando una mujer absolutamente excepcional, una escocesa que se llamaba June Almeida, el apellido es el apellido de Casada porque hizo matrimonio con un venezolano, pudo darnos por primera vez June Almeida las imágenes de un coronavirus. No fue una historia fácil, no fue una historia fácil porque ella venía de una familia muy pobre, su padre era chofer de autobús, no había dinero para que estudiar en la universidad, era una muchacha absolutamente brillante que combinaba una inteligencia realmente excepcional con una habilidad manual notable. Y ella finalmente, aunque al principio fue desdeñada, es la que como se ve en la siguiente imagen, nos provee de un retrato de lo que son los coronavirus. Y ella es también quien les da el nombre de coronavirus porque ven ustedes esas especies de piquitos que rodean cada uno de estos virus en fotografía al microscopio electrónico, que a ella les recordó la corona solar durante un eclipse y el nombre se quedó allí. Ahora, esos piquitos los conocemos en mucho detalle y como se ve en la siguiente imagen, son precisamente unas proteínas glicosiladas, es decir, unas proteínas que tienen un azúcar asociado que van a reconocer los receptores que llamamos AC2 que tienen las células que están ustedes viendo en la parte derecha de la pantalla y cuando se dé el acoplamiento molecular entre esos receptores y las proteínas o espículas de la parte externa del virus, el virus puede penetrar a la célula y comenzar a replicarse. Estos son virus con una morfología muy peculiar que reconocemos sin problema, pero en realidad como se ve en la siguiente imagen, en primer lugar tenemos virus de muy distintas formas, tenemos virus que son circulares, unos amorfos, unos que parecen botellitas, unos que parecen módulos lunares, tenemos virus que tienen formas geométricas muy regulares, primer punto, y en segundo lugar hay virus en todos los grupos biológicos que ustedes quieran imaginar, tenemos virus en los procariontes que son los organismos como las bacterias que no tienen membrana nuclear, tenemos virus en los hongos, en las plantas, en los protistas, es decir, organismos como las amibas, las diatomeas, los paramecia, tenemos virus en prácticamente todos los grupos animales donde se han buscado y clasificar o reconocer grupos de los virus en función de su morfología es algo que no es fácil. Sin embargo, como se ve en la siguiente imagen, hay algo que sí tenemos muy claro, los virus o tienen DNA como material genético o tienen RNA. Todos han oído hablar del DNA, es una doble hélice que ven aquí a la parte izquierda de la pantalla formada por dos hebras complementarias, una de color azul, una de color roja, en donde lo que nosotros vemos, el ensamblaje de las bases nitrogenadas que se reconocen geométricamente, forman enlaces muy frágiles, pero esto a lo largo de toda la molécula, si pensamos en los miles y millones de bases que hay, le dan una enorme estabilidad. Hay otros virus que lo que tienen son RNA, la molécula que están viendo del lado derecho, que típicamente existe como una sola hebra, que es una molécula en donde nosotros vemos partes expuestas hacia el agua, hacia el citoplasma, esto va a provocar cambios químicos y en general podemos decir que los genomas, el material genético que depende del RNA muta mucho, es extraordinariamente inestable. Mientras que la doble hélice de DNA, por tener justo esta complementariedad en el interior, no está exponiendo el mensaje genético hacia el exterior. Muchos de ustedes habrán visto la película de Parque Jurásico, la serie de películas que se hicieron y en realidad allí los científicos, que no son como los científicos de verdad, lo que extraen del ámbar es el DNA para clonarlo, amplificarlo y crear, reproducir una serie de animales magníficos que son los dinosaurios. Lo que es muy preciso en esa película es que extraen DNA, que es mucho más estable porque el RNA no hubiera aguantado los millones de años que se requieren para poder tener el argumento de la película. Ahora, esta división de los ácidos nucleicos en DNA y RNA refleja también el hecho de que tenemos virus de RNA o tenemos virus de DNA y esto fue reconocido hace ya más de 50 años por un científico realmente brillante, David Baltimore, que como se ve en la siguiente imagen, se dio cuenta que en lugar de preocuparnos por la forma de los virus, era más razonable clasificarlos como virus de RNA o virus de DNA. Y si son virus de DNA, tienen una hebra o una doble hélice como material genético. Si son virus de RNA, pueden ustedes darse cuenta que tienen una sola hebra que llamamos hebra positiva porque al entrar el virus en el interior celular rápidamente va a ser traducida esa información. O pueden tener una hebra negativa, se forma una doble hélice, la doble, la hélice negativa se de, la hebra negativa se degrada y la positiva rápidamente va a ser traducida. Hay virus de RNA que tienen unas dobles hélices minúsculas y finalmente están los retrovirus como el virus del SIDA, que en realidad entra el RNA, se lee en el interior de la célula para formar una hélice híbrida de RNA-DNA y luego la RNA se degrada, se forma una doble hélice que se inserta en el núcleo de las células y en el caso del SIDA decimos que la persona es ahora cero positiva para VIH, que es cero positiva para SIDA. En términos generales se puede afirmar que los virus de RNA están mutando constantemente, no tienen la protección de la doble hélice, mutan muchísimo y esto significa, como se ve en la siguiente imagen, que cuando nosotros vemos una población de virus de RNA, lo que vamos a estar viendo es una enorme variedad. Es como si yo me subo al metro de Santiago o al metro de la Ciudad de México, voy a ver mexicanos chaparritos de estatura media, unos más altos y unos altísimos y la distribución es una gaussiana, como la que están ustedes viendo aquí, pero hay una enorme variedad. En cambio los virus de DNA forman un grupo en general muy estrecho, la uniformidad genética es extraordinaria, prácticamente todos los virus de DNA tienen la misma secuencia, no mutan tan rápidamente como los del RNA y por eso no tenemos esa dispersión tan grande que estamos viendo allí. ¿Esto qué significa? Significa, como se ve en la siguiente imagen, que en realidad cuando nosotros nos fijamos en los organismos como los animales, las plantas, los hongos, etcétera, los organismos que tenemos células con un núcleo muy definido, lo que vamos a ver son una tasa muy baja de mutaciones, los caballos, la planta, los hongos, los ven ustedes en la parte inferior derecha de la pantalla, después vamos a tener bacterias que mutan un poco más, no tanto como los virus de RNA y al igual que los virus de DNA, las bacterias tienen una tasa de mutación relativamente modesta, pero van a estar con genomas más pequeños y luego ven ustedes en la pantalla, marcado en color amarillo, en color naranja, los virus de RNA incluyendo los coronavirus y se dan cuenta que son virus de genomas muy pequeños y una tasa de mutación muy alta, cambian constantemente y este cambio constante es lo que nos dificulta el tener una vacuna porque claro, cuando ya tenemos una terapia definida por algún antiviral o tenemos una vacuna, los virus mutan y entonces tenemos que desarrollar vacunas nuevas, esto lo sabemos todos porque cuando se acerca el invierno tenemos que irnos a vacunar contra la influenza porque es un virus que está cambiando rápidamente y cada año tenemos una vacuna nueva porque no hay una vacuna que nos dé una protección permanente. Los coronavirus, como el responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, como se ve en la siguiente imagen, pertenecen efectivamente a este tipo de virus de RNA. Ven ustedes de color amarillo las espículas que ya platicamos sobre ellas, son las que permiten el reconocimiento de los receptores, luego ven de color rojo una membrana que los virus han tomado, se han robado de las membranas celulares de las células que infectan y aquí ese es un dibujo desde luego idealizado, pero pueden ver en color rosita una especie de resorte grande. Bueno, es exactamente lo que pasa con el genoma del SARS-CoV-2. Nosotros tenemos una molécula muy larga de RNA, de hecho los coronavirus son los que tienen los genomas más grandes de RNA, está muy bien empaquetada en el interior de la célula y es un RNA que cuando penetra, perdón, en el interior del virus y es un RNA que cuando penetra al interior de la célula inmediatamente empieza a ser traducido y el resultado es la apropiación del virus, la invasión del virus de la maquinaria celular y su multiplicación inmediata. En realidad, algo que debo decir muy rápidamente es que el SARS-CoV-2 es uno de los virus que más rápidamente se multiplica. Es un virus que se replica más o menos mil veces más rápido que otros virus, lo cual es una cantidad, una proporción enorme y tienen los genomas más grandes, lo que quiere decir que están codificando para multitud de proteínas que tienen funciones que muchas de ellas todavía no las conocemos. Si ustedes se fijan en la siguiente imagen, verán un árbol evolutivo que nos permite aplicar las ideas de Charles Darwin a estas entidades minúsculas como son precisamente los coronavirus. Ven ustedes varios colores, son grupos de coronavirus que podemos distinguir, de color rojo ven algunos que tienen distintas claves que corresponden en términos generales a las gripas estacionales que nos da una o dos veces por año, nos infectamos, nos da gripa, nos dura dos o tres días y ya desaparece esa gripa sin mayor problema. Desafortunadamente parece que también desaparecen los anticuerpos que nos darían una protección contra otros coronavirus. Pero hay dos villanos, si lo quieren ver así, en este árbol evolutivo, que son uno que aparece marcado como MERS, en ese color púrpura muy suave, y el que aparece marcado como SARS en la rama de color verde. Esos corresponden a dos coronavirus con los que nos volvimos muy familiares en los últimos años porque causaron epidemias verdaderamente devastadoras. El SARS apareció hace unos 15 años más o menos también en China, se empezó a extender rápidamente, provoca una serie de problemas respiratorios de una enorme severidad, pero la yemia se logró contener prácticamente sola. Y del color púrpura suave, ven ustedes que dice MERS, y eso corresponde a una enfermedad que sigue restringida a Medio Oriente, que apareció hace unos ocho años más o menos, y que resulta del brinco de un coronavirus, de un murciélago que se alimenta de frutas, a los dátiles, llegan los camellos, se comen los dátiles, llegamos nosotros, en lugar de comernos los camellos nos subimos a ellos, pero estamos en contacto entonces con otro hospedero intermedio y lo que va a ocurrir es que nos infectamos rápidamente. Y este es un virus, un coronavirus extraordinariamente agresivo, es un coronavirus que tiene una mortandad de aproximadamente el 30%, que es una proporción enorme. El COVID-19 es producto de un coronavirus que estaría a un lado de la rama, precisamente en ese grupo verde. Es decir, si yo estudio el SARS o estudio el MERS o estudio los otros coronavirus, tengo un buen modelo biológico de cómo se puede comportar el responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo no se olviden que es un virus muy particular. Ahora, he mencionado las gripas estacionales, por ejemplo, los dos virus que están en la parte amarilla de este árbol evolutivo, de este árbol genealógico, que no nos causan mayor problema, a menos de que seamos extraordinariamente descuidados y devenga una pulmonía, pero en realidad se dan ustedes cuenta que en el caso del MERS y el caso del SARS tenemos ejemplos de pandemias recientes, de epidemias recientes. Bueno, en realidad, quienes trabajamos con RNA, quienes son virólogos, quienes son epidemiólogos, quienes hacen inmunología, llevábamos todo este grupo de especialistas, llevábamos 20 o 25 años diciendo, oigan, nos va a volver a caer una gran pandemia. ¿Por qué? Porque como se ve en la siguiente imagen, ven ustedes algunas de las enfermedades infecciosas con las que hemos tenido que contender en los últimos 25 años. Está la influenza H1N1, que apareció en México precisamente en el 2009, está el problema del SARS, que ya mencioné, la influenza aviar, que puede brincar de las aves hacia nosotros, está el Zika, está el SIDA, está el virus del oriente del Nilo, está el virus del Ébola, que es pavorosamente agresivo, pero sigue restringido esencialmente algunas regiones del África, y ahora tenemos el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas epidemias? Todas ellas son causadas por virus de RNA, es decir, son causadas por virus que brincaron de otras especies animales hacia nosotros y que se pueden extender con una rapidez enorme. ¿Por qué se dan estos cambios de hospedero? ¿Por qué un virus que está muy tranquilamente viviendo en unos pollos, o en unos patos, o en unos cerdos, o en unas aves silvestres, o en unos ratones, o en un murciélago, pasa hacia nosotros? Bueno, esto tiene que ver básicamente con la forma tan terrible en la que estamos explotando el medio ambiente, como se ve en la siguiente imagen. Ustedes saben, por ejemplo, que cada vez más estamos depredando selvas, ustedes saben que hay tráfico de animales, y esto lo que hace, por ejemplo, cuando compramos como mascota un animal que venga del Amazonas o que venga del sureste asiático, estamos comprando no solamente el animal, sino también estamos adquiriendo sus parásitos, incluyendo los virus. En un caso famosísimo, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, la ciudad empezó a crecer hacia unos pastizales, hicieron unos condominios de lujo, la gente estaba muy contenta viviendo en un lugar muy a la moda, pero resulta que al hacerlo, entraron en contacto con poblaciones de roedores, que eran portadores de unos virus que causan problemas respiratorios que se llaman jantavirus. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que estos jantavirus que se liberan en las heces fecales, en el excremento de los ratones, cuando llegaban los dueños de estas casas muy elegantes, muy nuevas, muy modernas, a barrer o aspirar, pues resulta que entraban en contacto con los jantavirus, que sin ningún problema se adaptaban al aparato respiratorio humano y causaban enfermedades severas, incluyendo la muerte. Entonces, la presión urbanística, la depredación del medio, el tráfico de especies silvestres, etcétera, el estilo de vida, déjenme decirlo, casi como si fuera una propaganda política, el estilo de vida capitalista que incluye esta depredación despiadada del ambiente, evidentemente nos pone en contacto con flora y fauna silvestre, y por lo tanto con los parásitos respectivos. Esto es totalmente cierto. De hecho, como se ve en la siguiente imagen, lo que ustedes pueden ver es una afirmación, en donde yo lo que digo es nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero lo que también es cierto, como se ve en la siguiente imagen, es que los animales silvestres se han adaptado a los espacios urbanos. Y pueden ver, por ejemplo, en esta fotografía de la plaza de San Marcos en Venecia, la enorme cantidad de pichones, de palomas, que están perfectamente adaptados a los espacios urbanos. ¿Por qué están adaptados a los espacios urbanos? Bueno, porque encuentran comida, porque encuentran nichos donde vivir, se pueden reproducir sin grandes depredadores, y claro, sabemos que el excremento daña los edificios, daña las estatuas, pero no se nos ocurre pensar que también pueden estar portando una enorme cantidad de parásitos que pueden brincar hacia los humanos sin ningún problema. Y lo mismo ha pasado con los murciélagos. Lo que estamos atestiguando ahora con el SARS-CoV-2 es algo que simplemente me habla de una relación muy, muy vieja entre la fauna silvestre y las poblaciones humanas. La siguiente imagen les muestra, por ejemplo, los escudos heráldicos de distintos poblados españoles del sureste, el surroeste, no sur, este español, sí. Y pueden ver, por ejemplo, en el rincón inferior izquierdo el escudo de la ciudad de Valencia con un murciélago y pueden ver en todos estos escudos murciélagos. ¿Por qué? Porque en esta parte de Europa la gente sabe que si tiene una iglesia, si construye un castillo, si construye una casa abajo de un puente, vamos a tener murciélagos que están perfectamente adaptados a los medios urbanos. Si piensan en la botella del ron Bacardi, verán que el ron Bacardi tiene un murciélago en el escudo porque la familia Bacardi viene de Sitges, una ciudad catalana donde hay una enorme cantidad de murciélagos. De manera que en realidad esa coexistencia entre la fauna silvestre que se adapta al medio urbano o esa invasión que hacemos los humanos de medios silvestres va a provocar, como se ve en la siguiente imagen, que lo que nosotros tengamos es una interacción entre fauna silvestre y los poblados humanos, entre sociedades humanas y el medio ambiente. Y es algo que hemos descuidado pavorosamente y es algo en lo que no hemos desarrollado, lo que muchos epidemiólogos decían desde hace varias décadas. Hagamos observatorios virológicos, bacteriológicos, para estar viendo el brinco de parásitos hacia nuestra especie. No tenemos ninguna duda, como se ve en la siguiente imagen, de que los coronavirus han estado brincando a nuestra especie, a veces a través de intermediarios. Ven ustedes, por ejemplo, del lado izquierdo, un coronavirus que utiliza como hospederos los murciélagos, que puede brincar a las hibetas, que puede brincar a los cerdos, que puede brincar a los camellos. En algunos casos no sabemos el hospedero intermediario, pero de allí brincan a nosotros. Hubo una epidemia muy famosa en 1890 en Europa, y en especial en Inglaterra, donde mató cerca de un poco más de 100 mil personas, incluyendo al heredero, al trono británico, al príncipe Eddie, el hijo de la reina Victoria. Y esa epidemia en realidad fue provocada porque las vacas estaban infectadas y las primeras víctimas fueron quienes trabajaban en los mataderos. ¿De dónde sacaron las vacas en los coronavirus? Bueno, habían sido infectadas a su ver por ratones. De manera que se dan cuenta de estas cadenas de infección extraordinariamente complejas que pueden hacer, pueden llevar a que los humanos seamos finalmente víctimas de esas infecciones. No tenemos ni duda, no tenemos duda alguna de ello. En la siguiente imagen pueden ver ustedes, por ejemplo, un árbol genealógico, un árbol evolutivo, en donde estos brincos que son típicamente darwinistas, la adaptación a otro nicho, pueden ver aquí la reconstrucción de la historia del SARS-CoV-2, que lo hace ser pariente, muy cercanamente pariente evolutivo, de un coronavirus que infecta a los murciélagos. Y pueden ver cómo también están cerca de otro coronavirus que infecta a pangolines, una especie animal contra lo que muchos creen placentario, en realidad es un animal bastante reciente. Pero pueden ver cómo los coronavirus están todos relacionados entre sí. Darwin lo que nos dice es que todas las especies actuales descienden por un proceso de diversificación, de selección natural a partir de especies ancestrales. Bueno, aquí estamos viendo exactamente lo mismo con los coronavirus. Ahora, hay una pregunta que ustedes se harían rápidamente, que se la hace uno como biólogo, como especialista en ciencias de la vida. ¿Cómo le hacen los murciélagos para no morirse por infecciones virales, por infecciones de coronavirus? Bueno, en primer lugar hay que decir que seguramente muchos murciélagos pueden fallecer víctimas de coronavirus mutantes, pero no tenemos registro de eso. Pero en segundo lugar hay que decir que los murciélagos hemos descubierto que tienen una serie de mecanismos moleculares inmunológicos que los protegen en contra de las infecciones virales. Tienen proteínas, por ejemplo, que impiden que el coronavirus se salga totalmente de la célula y entonces es rápidamente degradado, producen interferones, etcétera. Y esto lo quiero señalar para que no salgan ustedes desde esta charla armados de una escopeta dispuestos a matar murciélagos, sino que tenemos que preservar los murciélagos, tenemos que preservar los pangolines, no solamente por el papel ecológico tan central que juegan, sino también porque estudiándolos nos vamos a dar cuenta de cuáles son los mecanismos para que nos podamos nosotros defender de estas infecciones que se van a seguir dando en el futuro. Aquí en la ramita pequeña de hasta arriba ven el SARS-CoV-2, pero como se ve en la siguiente imagen, hemos podido estar rastreando porque hay una, a nivel mundial hay una cooperación extraordinaria. Entre los científicos pueden ver los diferentes colores que nos hablan de los diferentes linajes de coronavirus que se han ido separando y la muy buena noticia que les puedo dar es que hasta ahora no hemos encontrado ningún coronavirus que sea más agresivo que otros, de manera que, aunque es un virus de RNA, evoluciona, cambia más o menos unas 10 veces más lentamente que otros virus de RNA y, por lo tanto, cuando tengamos vacunas o cuando tengamos tratamiento de antivirales, estos nos van a durar durante un buen rato. Vamos a tener una protección artificial desarrollado por el aparato científico contemporáneo por la comunidad de salud, por el aparato de salud que nos va a proteger. Pero se dan cuenta que la evolución ahí está. Eso es imparable. Los virus siguen evolucionando y no va a haber absolutamente nada que pueda detener esta evolución. Al irse diversificando, como se ve en la siguiente y última imagen, se dan ustedes cuenta que no hay una parte del planeta, con la excepción de la Antártida, donde no tengamos coronavirus. La Antártida sigue estando libre de coronavirus. Es perfectamente posible que en las zonas, por ejemplo, del África subsahariana o del Amazonas o en Siberia o por Alaska tengamos más casos de infección, pero como allí tenemos pocos registros adecuados, no sabemos qué tan intensa sea la pandemia. Pero se dan ustedes cuenta que el planeta entero está en este momento invadido por virus que están lastimando la estructura social, la estructura económica, que están mostrando la fragilidad de nuestros aparatos políticos, pero sobre todo están causando un dolor humano pavoroso y cerca de medio millón de muertes. ¿Qué hacer para contender con este problema? Creo que tenemos que recordar que la ciencia es un instrumento poderosísimo para poder entender lo que nos está ocurriendo. No estamos inermes frente a la pandemia. Podemos entender a los virus, podemos entender su biología molecular, sabemos cómo se transmite, buscamos terapias, buscamos vacunas, etcétera, pero no se olviden que los problemas que nos está planteando la pandemia no van a ser resueltos exclusivamente por la ciencia, sino que necesitamos también de las disciplinas sociales, de las humanidades y de las artes, porque es todo ese conjunto de actividades culturales la que define precisamente los humanos. Y es esa actividad desarrollada de manera colectiva la que, yo tengo la esperanza muy firme, nos va a librar de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Profesor Lascano, vaya conferencia. Muchas preguntas que nos están llegando, gente con dudas, gente con ganas de precisar algunos de los puntos. Parto yo con una pregunta, te ponemos a revisar lo que nos ha llegado por parte de nuestros auditores. No sé si, profesor, si hay experiencia, hay estudios que preveen qué ocurriría si eventualmente el COVID-19 se mezclara con algún otro virus. Yo lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Chile, que estamos en pleno invierno, estamos entrando al invierno, hay una serie de otros virus que comienzan también a circular. Como estamos encerrados, es menos la frecuencia, pero están presentes. Pienso en la influenza, pero también pensando en otros virus que si bien están controlados, están todavía pensando, por ejemplo, H1N1, o eventualmente quizá la gripe avial, si volviera a haber algún brote. ¿Qué pasa si el COVID se mezcla con otro virus? Bueno, usted acaba de decir, Macarena, algo muy importante. Dice, la epidemia de influenza no se nota mucho porque estamos precisamente en cuarentena. De hecho, le debo decir una noticia espléndida de la Organización Mundial de la Salud, es que en efecto, este año, la pandemia de influenza en el hemisferio norte venía como extraordinariamente agresiva y se cortó radicalmente en abril. El número de casos se fue para abajo estrepitosamente porque estamos todos en cuarentena, lo cual es una buena noticia. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando ahora en el hemisferio norte? El hecho de que la influenza es, como usted bien lo acaba de decir, es estacional. Y entonces queremos evitar que haya las co-infecciones en donde la gente que tenga COVID-19 además vaya a tener influenza. Y mis amigos médicos me dicen que no es muy claro cómo se podrían potenciar una infección con respecto a la otra. Usted mencionó el Zika, usted mencionó la gripe aviar, etcétera. Bueno, en México, por un descuido político brutal que comienza en el sexenio anterior y que ha continuado en el gobierno actual, por ejemplo, tenemos casos en número creciente de sarampión, que es una enfermedad extraordinariamente infecciosa que puede dañar de una manera pavorosa a los niños. Y un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial es que estamos descuidando otras enfermedades por la atención a la que estamos obligados para prestar al COVID-19. Por ejemplo, muchos epidemiólogos han señalado el riesgo de que los casos de SIDA, de VIH-SIDA, se nos vayan para arriba en el África subsahariana, sencillamente porque no hay recursos para hacer la propaganda de prevención, para dar la atención a las personas infectadas, etcétera. Hay una crisis de salud muy, muy severa en ese sentido. Profesor Lascano, usted decía que afortunadamente este virus evolucionaba, o sea, no cambiaba tanto, lo que nos daba una buena noticia de cara a la búsqueda de la vacuna. Pero ¿qué es lo que gatilla los cambios en un virus? ¿Qué hace que mute? ¿Son factores ambientales, su expansión, su agresividad? ¿De qué depende? Bueno, aquí hay un ejemplo que me gusta poner. Cuando un ácido nucleico se replica, la polimerasa, la enzima que lo está replicando, puede cometer errores. Y esos errores, de hecho, son mayores en el caso de los virus de RNA que en el caso de los de DNA, porque lo que tenemos es que en el DNA hay un programa de edición. Déjenme, una especie de programa de edición, déjenme poner el ejemplo con mi teléfono celular. No sé si ustedes le dicen celular o portátil, no sé cómo le digan en Chile. Un celular, muy bien. Mis colegas españoles son los que dicen el portátil, bueno, y también en francés. Si yo, por ejemplo, escribo cacería con S y sin acento, inmediatamente un programa del teléfono me corrige la ortografía. Personalmente, debo decir que tengo un problema brutal con los acentos, no crecí en México y entonces los acentos me resultan a veces unas entidades gramaticales un poco raras, pero afortunadamente siempre me está corrigiendo el teléfono celular. Ese es un mecanismo de edición. Cuando un genoma de DNA, sea de un virus o de una célula, se multiplica, se replica, hay una enzima que corrige los errores. Los virus de RNA cambian, mutan en promedio un millón de veces más rápidamente que los genomas de DNA, pero los coronavirus se robaron en su historia pasada, en su historia evolutiva, se robaron precisamente una enzima que hace las veces de editora y por eso los coronavirus están evolucionando solamente 100 mil veces en promedio más rápidamente que un genoma de DNA. Es decir, evolucionan unas 10 veces más lentamente que un genoma de RNA típico. Esa es la buena noticia. También tiene otra noticia que es muy importante desde el punto de vista médico. Ustedes saben que hay personas que se infectan de coronavirus y tienen molestias pasajeras, otros que pueden estar 15 días o más pasándola realmente muy mal, otros que tienen que ir al hospital y otros que desafortunadamente terminan en terapia intensiva y pueden fallecer. Bueno, como el virus es tan estable, les puedo garantizar que en este momento lo que estamos viendo con distintos niveles de enfermedad, de intensidad de la enfermedad, es producto o de la cantidad de virus que infectan a una persona o de las características del paciente, pero no de las características del virus. El virus está evolucionando, acumula un par de mutaciones cada mes más o menos, pero ciertamente no evoluciona tan rápidamente como el de influenza o el del SIDA. Por lo tanto, más depende del paciente que del virus mismo. Profesor, hablemos de la llamada inmunidad de rebaño, es decir, algo que mucho se ha tenido en cuenta a la hora que hablamos de una vacuna o también de la posibilidad de contagiarnos y si podemos desarrollar una suerte de inmunidad de rebaño una vez que tengamos anticuerpos. ¿Qué sabemos de eso? ¿Estamos cerca? ¿Qué podemos decir de la inmunidad de rebaño en torno al COVID-19? A ver, si yo viajo a Santiago, desde la Ciudad de México, la probabilidad de infectarme con ébola es bajísima, porque el ébola, el número de casos de ébola que hay en el mundo es muy reducido y además la distribución geográfica del ébola es básicamente en unas cuantas zonas subsaharianas. Entonces, evidentemente, la probabilidad de que yo me encuentre con el ébola es muy baja. La probabilidad de que me encuentre con alguien infectado o infectada de el SARS-CoV-2 es muy alta porque el virus se multiplica rápidamente y ha infectado muchísimas personas. El problema es que, y este fue un error brutal que se cometió en Suecia, en Inglaterra y en México, las autoridades de salud de estos tres países en particular, tal vez ocurrió en otro lado, pensaron que, como era un virus de RNA que se transmite por aerosoles, que afecta el aparato respiratorio, pensaron que las personas se iban a infectar y se iban a recuperar en unos pocos días después, como si fuera el virus de la influenza. El problema es que no lo es. Y el problema es, por ejemplo, cuando un viceministro mexicano dijo ojalá y el presidente se infecte, el presidente de México se infecte para que quede inmunizado, yo me quedé horrorizado, pero entendí en ese momento que estaban confundiendo la naturaleza del virus. Virus de RNA es una categoría muy amplia. Es como decir vaso. Puedo tener un vaso de madera, un vaso de barro, un vaso de vidrio o una copa elegantísima y todos cumplen con la misma función. Pero lo único que tienen en común es ser un vaso. Lo que tienen en común el coronavirus, los coronavirus y las influencias que son de RNA causan enfermedades en el aparato respiratorio, pero el coronavirus es pavorosamente agresivo en algunos casos, no entendemos bien a bien cuáles, y lo que provoca son daños no solamente en el aparato respiratorio, sino en el cardiovascular, en los riñones, en el hígado, en el cerebro, etcétera. Entonces ese es un problema severísimo. ¿Esto qué significa? Que mientras no tengamos una buena vacuna o una buena terapia, la gente va a hacer lo posible por no infectarse y por lo tanto la probabilidad de que usted o yo, usted seguramente no esté infectada, yo tampoco, la probabilidad de que al salir a la calle nos topemos con alguien infectado, nos va a provocar la infección a nosotros mismos, aumenta la proporción de la población infectada, pero también pueden aumentar los riesgos para usted y para mí, probablemente más para mí porque soy diabético y además tengo tipo A negativo, que es un tipo de sangre que hay una tendencia por allí que sugiere que somos más susceptibles a la enfermedad. Bueno, lo que nos gustaría es que todo mundo estuviera inmune, no inmune, no lo estamos. El cálculo es que para este coronavirus necesitaríamos tener el 80% de las personas con inmunes, pero además con vacuna, que no tenemos vacuna. La otra alternativa es lo que pasó en Nueva Zelanda, Nueva Zelandia o lo que pasó en Islandia, donde tuvieron medidas de precaución muy cuidadosas y ambos países están formalmente libres de coronavirus. Profesor, ¿hay una posibilidad de que nunca encontremos vacuna? ¿Puede ser? Eso es perfectamente posible. Mis amigos, mis colegas que trabajan en la producción de vacunas manejan el asunto con muchísima precaución y déjeme ponerle un ejemplo que todos conocemos. El SIDA apareció, se dispersó en todo el mundo hace unos 40 años. Hemos buscado vacunas para el SIDA con una intensidad enorme y no la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Uno, formas de protección social extraordinarias que con la promoción del sexto seguro, con el estudio, por ejemplo, el análisis de los bancos de sangre, con una serie de medidas de educación social, podemos restringir el número de personas infectadas. Queremos aislar al virus, no queremos aislar a las personas infectadas. Lo que también tenemos son terapias basadas en antirretrovirales y las combinaciones de antirretrovirales que están diseñados con una visión completamente darwinista. Si el virus muta de un lado, bueno, tengo un medicamento en el otro lado que va a impedir que se desarrolle, etcétera. Al hacer esto, lo que yo estoy haciendo es sustituir la vacuna por una buena terapia. Y hace más o menos un mes, tres semanas, hubo una noticia que a mí me llenó de alegría. Porque resulta que hay ahora unos medicamentos antirretrovirales para las personas que, por razones que yo no quiero discutir, son razones personales, no quieren hacer las prácticas de sexo seguro. No lo quieren hacer. Y entonces están expuestas a las infecciones por el SIDA y toman una pastilla y tiene una eficiencia, una seguridad, les da un control de un 98%. Yo no me arriesgaría con el 2% restante. Pero lo que es maravilloso es que se anunció hace, le digo, dos o tres o cuatro semanas, una inyección que, si se aplica a las personas que están expuestas al virus, les da protección durante más o menos dos meses. Ese es el mejor sustituto que contamos ahora para una vacuna para el SIDA. A lo mejor llegamos a una situación equivalente con el coronavirus. Ayer se anunció por parte de AstraZeneca una combinación de dos anticuerpos monoclonales que son muy caros, pero el costo se puede abatir radicalmente y esto permitiría muy rápidamente aplicarse al personal de salud que están en la línea de fuego, que es la gente más expuesta o a los enfermos que tienen un cierto nivel de gravedad para que se puedan recuperar. Entonces, a lo mejor tenemos unas alternativas a las vacunas. Profesor, precisamente en eso hay, claro, hay todo un debate o expectativas en torno a la vacuna, en torno a la terapia también, que todavía no se encuentra alguna que sea plenamente efectiva, pero también sobre la manera de testear, es decir, cómo podemos detectar rápidamente el virus. Aquí en Chile, por ejemplo, hay discusiones, debates, reflexiones sobre si es mejor un PCR, si es mejor un test rápido, en qué minuto, qué opinión tiene usted sobre la manera que tenemos de, sobre todo, lograr la trazabilidad, lograr dónde empieza eventualmente el contagio y dónde sigue, que es algo tan importante para el control de la pandemia. Miren, déjenme poner un ejemplo que a mí me tiene fascinado, que es el ejemplo de Etiopía. Etiopía no es un país rico, Etiopía es un país africano que acaba de pasar hace pocos años relativamente de una guerra civil muy cruenta, tiene 105 millones de habitantes, tiene un aparato de salud frágil y sin embargo tiene un control extraordinario de la pandemia. ¿Cómo lo lograron? Porque el gobierno de Etiopía, en cuanto vieron que lo que estaba ocurriendo, inmediatamente pusieron una moratoria para el número de vuelos internacionales que llegaba a Arisabeba, es cierto, solo tienen un aeropuerto importante, pero es un aeropuerto central para el tráfico aéreo africano, inmediatamente empezaron a hacer pruebas casa por casa, hacer lo que se llama seguimiento de contactos para poder aislar inmediatamente a las personas infectadas, darles una protección de salud adecuada y hicieron algo que es excepcional, ofrecieron un seguro médico y un seguro de vida excepcionalmente bueno a todo el personal de salud, porque uno oye a los médicos, a las médicas y la preocupación que tienen es estar infectadas y qué va a pasar después con su familia, lo cual es perfectamente legítimo. Entonces, yo creo que Etiopía es un ejemplo, junto con Nueva Zelanda, junto con Hong Kong, junto con Islandia, junto con Alemania, de cómo países de distinto tamaño, con distintas características geográficas, distinto tipo de población y distinta cantidad de recursos, pueden controlar sin problema o con mayor cuidado el número de personas infectadas. Yo sí estoy por las pruebas, creo que la prueba más razonable es el PCR, que también puede tener errores. Cuando una persona, por ejemplo, ya dejó atrás la enfermedad, va a tener trocitos del virus circulando en su cuerpo, trocitos no funcionales, los amplificamos creyendo que, creemos que es un virus, no lo son, pero salvo esos errores, en términos generales, yo diría que son las mejores pruebas que hay. Profesor, ¿qué nos puede decir sobre las diferencias que tiene para manifestarse el virus, sobre todo en su agresividad, en su letalidad? Cuando hablamos, por ejemplo, de niños, que los vemos que casi no, muchos de ellos son asintomáticos, pero también cómo cambia, porque cuando el virus pasó, de cierta manera, de Europa a América, ahora a Sudamérica, incluso antes, cuando pasó de Asia a Europa, también se vieron cambios en los patrones de comportamiento del virus. Cuando llegó a América, creímos creer que estaba afectando a gente un poco más joven, muchos dijeron que era por la composición etaria de las sociedades, pero también hay muchas preguntas al respecto. ¿Qué sabemos de por qué, por ejemplo, a los niños no les afecta tanto? Bueno, en el caso de los niños, hay un estudio de cerca de 4.000 muestras, en donde se analizaron los genes que es para el receptor AC2, que se estaban expresando desde tejidos fetales, hasta personas de la cuarta generación, de la cuarta edad, perdón, y se vio que efectivamente los niños tienen menos receptores AC2. También hay diferencias en el sistema inmunológico que aparentemente explican el por qué los niños son menos afectados, pero los niños, como escribió Kristen Drosten, probablemente uno de los 3, 5 mejores virólogos a nivel mundial, los niños infectados pueden tener la misma carga viral que un adulto, con lo cual habría que tener mucho cuidado con la decisión de abrir las escuelas porque los niños se contagiarían fácilmente entre sí, regresarían a sus casas, infectarían a sus parientes, a sus padres, a sus abuelos, etcétera. Entonces, allí parece que es más bien la biología de los niños. Yo no conozco estos datos que usted menciona de que el comportamiento del virus iba a ser distinto porque no hay nada en la genética, en la genómica del virus que lo sugiera. Más bien lo que parece que sí hay es una diferencia en términos de las poblaciones. Por ejemplo, en Italia, la gente suele vivir, las familias extendidas suelen vivir juntas durante mucho más tiempo que en Alemania y tienden a tener habitaciones, casas con habitaciones más pequeñas. Entonces, obviamente la probabilidad de infección allí es mucho mayor. En Italia hubo un descuido lamentable, terrible. No estoy haciendo ningún juicio, simplemente es algo que ocurrió. Lo mismo que pasó en España con los asilos de anciano, casas de retiro, y eso terminó provocando unas tragedias indescriptibles. Pero yo creo que es más bien ahí la conducta humana, individual y colectiva, la que ha determinado qué es lo que está ocurriendo más que el virus mismo, que como le digo, no se ha diversificado en cepas o en linajes más agresivos unos que otros. Profesor, ¿hay algo que podemos hacer que estamos tratando de prevenir, contagiarnos, por ejemplo, fortalecer nuestro sistema inmune? Se lo pregunto, porque a ratos muchas veces se ven consejos de tomar ciertas vitaminas, estar más sano, estar mejor eventualmente si es que llegáramos a contagiarnos. ¿Se puede hacer algo o lo cierto es que con una vida saludable basta? Bueno, a ver, Latinoamérica es una zona del mundo de enormes contrastes. Tenemos la acumulación de la riqueza en un número muy reducido de personas y en Latinoamérica me temo que la salud sigue siendo un privilegio de clase. Evidentemente, una persona que tenga ingresos muy bajos, que tenga que salir todos los días a trabajar, que vive en la economía informal, va a ser gente que va a tener una nutrición no tan desarrollada, no tan cuidada, va a tener una serie de problemas de salud y va a ser una víctima más fácil de una pandemia o de una enfermedad que quienes, por ejemplo, pueden permanecer en sus casas todo el tiempo sin ninguna dificultad. Yo de repente oigo estas ideas sobre si soy vegetariano no me voy a enfermar, pero se olvidan que tenemos caninos porque nuestro pasado evolutivo es de omnívoros. La gente que toma mucha vitamina C, bueno, si quieren tomar mucha vitamina C van a tener una pipí que va a ser muy, muy ácida, pero ciertamente eso no los va a proteger de la pandemia porque el exceso de vitamina C lo arrojamos en la orina. Si hay, parece que la vitamina D que sintetizamos con un poco de sol, con la luz solar, sí tiene algo que ver con el sistema inmunológico, pero yo diría que en general una vida sana en la medida en que esto sea posible incluso para las clases más desprotegidas en sociedades como la chilena, la mexicana, la guatemalteca, la brasileña, es lo que ayudaría más. Profesor, volviendo a uno de los temas que tocábamos hace algunos minutos que tiene que ver con la eventual inmunidad que uno pudiera tener ya sea con una vacuna o bien porque ya pasó el virus. ¿Sabemos qué ocurre con la gente que se ha recuperado del COVID le vuelve a dar eventualmente igual con la misma intensidad de manera distinta o todavía son interrogantes que están sobre la mesa? A ver, las personas que ya tuvieron COVID-19 y que fueron claramente COVID-19 no se vuelven a infectar. Eso ya es perfectamente claro. Los reportes de hace un par de meses era porque no teníamos pruebas que fueran lo suficientemente precisas, pero una persona que ya padeció la enfermedad es una persona que queda protegida. El problema es que no sabemos por cuánto tiempo queda protegida. No hay un solo humano que tenga una protección permanente hacia una infección de coronavirus. Por eso, cada año sufrimos estas infecciones estacionales de gripa que mencionaba yo. Hay personas, estaba yo leyendo ayer un reporte precisamente que era muy impresionante de gente que estuvo en terapia intensiva intubada y que le llevó semanas recuperarse del todo, incluyendo de una confusión mental muy severa que padecía. Hay gente que sale muy debilitada y ayer escuchaba yo, no se olviden que soy mexicano y estoy y la televisión tiene canales mexicanos, estaban entrevistando a un mariachi, estos músicos de los mariachis, un trompetista muy simpático que decía, bueno, yo me quedé infectado porque tenía que salir a trabajar todos los días, es un trabajo de economía informal y ahora que ya está recuperado resulta que todavía no puede tocar la trompeta. Si uno piensa en el esfuerzo para tocar la trompeta, evidentemente los pulmones del señor están dañados, yo espero que de manera no permanente, pero sí he visto algunos artículos de médicos sobre todo que hablan del problema de la fibrosis pulmonar que supongo que es un endurecimiento, lo estoy suponiendo, no soy médico por acumulación de colágena en los alveolos pulmonares. Profesor, hablamos recién de nuestro continente, aquí América, específicamente América Latina, ¿qué rol puede jugar la ciencia latinoamericana en todas las investigaciones que se están haciendo? Se lo pregunto porque también tenemos experiencia en nuestros diferentes países con enfermedades respiratorias particulares, de repente eventualmente por ahí puede venir alguna de las respuestas, usted recién hablaba por ejemplo del antivirus, aquí en Chile también tenemos, ya hay investigaciones al respecto, ¿cuál podría ser el aporte de los científicos de nuestra región a todas las investigaciones que se están haciendo tanto para terapia como en la búsqueda de la vacuna? Bueno, desafortunadamente la ciencia en América Latina no está tan desarrollada como en otras áreas del mundo, como en Europa por ejemplo, no hay que olvidar que en el siglo XIX, que es cuando se institucionaliza la ciencia en Europa, en Estados Unidos, en América Latina estábamos peleando guerras de independencia, estábamos peleando guerras civiles, teníamos asonadas, teníamos intentos de invasión de otras partes, de otras naciones, etcétera, y la ciencia requiere de una continuidad en el tiempo que en esas condiciones es difícil de imaginar. Yo, sin embargo, puedo decirle que los científicos latinoamericanos, las colegas latinoamericanas de casa a la investigación tienen exactamente la misma capacidad que uno ve en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que hay que decir que países que tenían un aparato científico extraordinariamente refinado, como son el caso de Argentina, de Chile, de Uruguay, sufrieron pavorosamente en los años 70, 80 con las dictaduras militares que se ensañaron en contra de las universidades y eso evidentemente provocó inmigraciones hacia otros lugares. México se benefició de una manera trágica con todos los científicos y los intelectuales latinoamericanos que tuvieron que salir huyendo por los golpes de Estado. Sin embargo, uno puede ver trabajos de científicos latinoamericanos desarrollando pruebas más baratas en modelos matemáticos de la epidemia o de la pandemia, en recomendaciones generalizables a toda la sociedad sobre cómo garantizar que las cuarentenas funcionen y por ejemplo hoy mismo nosotros en mi laboratorio hoy publicamos un artículo en Scientific Reports que es muy buena revista donde proponíamos por haber hecho un análisis de la estructura de las polimerasas sugeríamos que se utilizara el sofosbuvir que es un medicamento que se utiliza para tratar la hepatitis C como un inhibidor de la replicación de los virus. Yo creo que hay la misma inteligencia en cualquier país del mundo cuando de ciencia se trata. El problema son las oportunidades y yo creo que de las lecciones que nos debe dejar la pandemia es precisamente la necesidad de reconocer que ningún país puede a partir de ahora a partir de décadas atrás permanecer sin apoyar la ciencia de una manera integral y la ciencia mano a mano con las ciencias sociales con las humanidades con las artes. Profesor usted decía en un minuto su exposición que hacía décadas que la comunidad científica estaba advirtiendo que una pandemia así podía llegar precisamente por las lecciones que estaban dejando otros virus o pandemias más controladas pero que eran casi como avisos ¿no? en ese sentido podemos pensar que esta pandemia está dejando lecciones para estar mejores preparados para una próxima y va a haber otras próximas con esta misma severidad ¿cómo lo gusta? mire es muy difícil predecir sobre todo cuando se trata de predecir el futuro ¿no? como es la vieja broma yo puedo hacerle una predicción que no va a fallar si salgo a la calle voy a ver un coche que pasa yo le puedo pero no le puedo decir ni qué tipo de coche ni a qué horas va a pasar ni qué velocidad lleve ni qué color tenga ni cuántos ocupantes va a tener le puedo garantizar que va a haber otras pandemias seguro de eso no tenemos ninguna duda lo que pasa es que no sabemos ni cómo ni cuándo ni por dónde ni qué tan grave etcétera pero seguro que la va a ver ¿qué hacer en esos casos? bueno pues el que probablemente sea uno de los cinco grandes virólogos en el mundo Eddie Holmes un australiano había dicho hace algunos años que lo que era necesario es que tuviéramos nosotros almacenes o diseño de producción de antivirales lo suficientemente inespecíficos como para que se pudieran rápidamente volver más adecuados para tratar diferentes pandemias virales hace unos años la noticia la leí hace cuatro o cinco meses y me dio tristeza un científico alemán estaba desarrollando una vacuna para contra el SARS la tenía casi a punto y de repente como el SARS desapareció le quitaron el financiamiento para que continuara haciéndolo esos son errores que no podemos darnos el lujo de volvernos a cometer claro absolutamente profesor hablando de tratamientos aquí por ejemplo en Chile varios centros están haciendo llamados para quienes se hayan recuperado del COVID o hayan pasado por el COVID donen su plasma ¿para qué sirve aquello? ¿cuál es la utilidad de tener el plasma de las personas recuperadas? ¿es un tratamiento efectivo? bueno en realidad es un tratamiento que se empezó a probar con la pandemia de 1918 la gente injustamente se refiere a esa pandemia como la influencia española no lo que pasa es que en 1918 el mundo europeo estaba sumergido en la primera guerra mundial bueno eventualmente entró Estados Unidos en la primera guerra mundial hubo muchísimos fallecimientos en ambos lados de los contendientes pero eso se trataba como secreto militar y no se hablaba de ello los españoles no estaban en la guerra no participaron en la primera guerra mundial y decían abiertamente cuántos infectados cuántos muertos habían tenido por eso lo conocemos como la pandemia española y fue allí cuando la gente empezó a decir utilicemos el plasma el procedimiento se llama plasmaféresis o plasmoféresis no me acuerdo no soy médico y los anticuerpos de los pacientes recuperados tienen la posibilidad de ayudar a las personas que estén sufriendo de la infección en forma activa severa ahora es un procedimiento costoso pero es un procedimiento porque el procedimiento requiere hacer pruebas para hepatitis hacer pruebas para sida y rejar solamente el plasma pero tenemos toda la tecnología para hacer eso entonces efectivamente si es posible desarrollar esa terapia y es una esperanza en estos momentos y la esperanza profesor para que eventualmente el virus se debilite usted hablaba de que es un virus que evoluciona que muta dentro de esas mutaciones podría eventualmente perder fuerza sí pero no sabemos si eso va a ocurrir o no porque no se olvide que el proceso evolutivo tiene un componente aleatorio enorme y ese componente aleatorio me impide saber qué mutaciones se van a fijar he estado hablando de mutaciones pero la verdad es que el coronavirus este surgió no solo en mutaciones sino también de un proceso de recombinación yo no soy muy de discotecas pero nunca he sido muy de discotecas pero he visto en películas algo así donde están los disc jockeys este que están mezclando canciones de diferentes discos y hacen toda una parafernalia girándole allí bueno cuando se hacen esas combinaciones lo que están haciendo es recombinar la información que viene de distintas de distintos discos cuando un virus recombina lo que puede tener es precisamente adquirir secuencias o motivos o proteínas de otro virus cercano con el que hubo un intercambio de material genético eso es un mecanismo muy importante el virus se va a debilitar bueno si yo fuera el virus yo estoy en un paraíso ¿no? porque me replico muy rápidamente infecto con mucha facilidad no se nota la infección y ya estoy distribuido por todo el mundo en términos evolutivos ha sido extraordinariamente exitoso ¿qué sabemos profesor de las vacunas que están caminando? sabemos que hay más de una docena que están en pruebas en diferentes fases de testeo que están echándose a andar ¿cuál de ellas cree usted que eventualmente es la que tiene más probabilidades de éxito y de qué dependerá eso? porque están contra el tiempo y sin lugar a dudas es que sale humo blanco va a ser una de las vacunas más rápidas de la historia sí se está trabajando en vacunas con una rapidez con la que nunca se había trabajado eso hay que decirlo pero yo no estoy capacitado para decir cuál sería la vacuna óptima eso es muy atractivo la idea de vacunas de RNA es decir tomo el trocito del virus que me interesa contra el que me interesa desarrollar anticuerpos lo inyecto en el cuerpo se traduce se generan anticuerpos pero la verdad de las cosas es que el RNA es muy inestable entonces yo no sé exactamente qué moléculas están utilizando sospecho que deben ser poliaminas pero no sé exactamente cuáles sean no allí yo no podría decir lo que sí le puedo decir es que la comunidad médica estaba muy contenta porque tenía una vacuna contra las paperas no sé si les dicen también en Chile así exactamente ah bien este les llevó solamente cuatro años solamente cuatro años entonces hay que tener ahí muchas medidas de precaución ¿no? y buscar y buscar quizás respuestas en los animales usted lo decía en su exposición que en lugar de salir a matar murciélagos o todos indignados con una escopeta deberíamos protegerlos y estudiarlos para saber cómo ellos logran combatir el coronavirus es posible también que ahí encontremos respuestas más rápidas pues se está buscando de hecho por ejemplo yo supongo que todos los animales tenemos un mecanismo se llama terinas o teterinas que son unas proteínas que anclan al virus por la membrana lo he visto el esquema para he leído los artículos para el caso del VIH impiden que el virus se eclosione y se vaya libremente de estas terinas o teterinas el nombre varía sabemos que los virus de los coronavirus de murciélago tienen seis genes distintos que están muy muy conservados es decir sujetos a una presión de selección enorme los murciélagos puse muchísimos interferones a lo mejor eso podría servirnos pero realmente yo creo que una de las partes más frágiles en nuestro conocimiento de la enfermedad y del patógeno es el no saber todavía cómo contender con ambos claro cómo lograr eventualmente convivir usted decía profesor también en su exposición que esto claro es una consecuencia directa de lo intrusivo que estamos siendo los humanos en hábitats naturales es decir nuestro roce continuo con diferentes especies nos han hecho que finalmente sus parásitos incluidos los virus terminen saltando a nosotros todo nos indica que eso está lejos de cambiar por el contrario las ciudades están cada vez más grandes estamos llegando a lugares donde antes no vamos a llegar y uno se pregunta si eso nos obliga quizás a reconducir si esta manera de ver los virus que hasta el momento no teníamos tan presente bueno yo creo que tiene usted toda la razón en lo que dice mire hay organizaciones muy activas individuos muy activos en defensa del medio ambiente incidentalmente habría que recordar que la cantidad de personas que son asesinadas cada año por los madereros ilegales por los que buscan urbanizar la selva por los grupos racistas etcétera la cantidad de defensores ambientales que son asesinados año con año es enorme si ustedes se asoman a un periódico The Guardian un periódico inglés espléndido verán que incluso tienen una sección que se publica y se renueva periódicamente dedicada a con indignación denunciar este tipo de asesinatos yo creo que la sociedad contemporánea tiene que darse cuenta que el estilo de aprovechamiento de las aguas de los recursos minerales de los recursos biológicos tiene que cambiar tiene que cambiar porque no es posible que sigamos nosotros teniendo estos esta depredación del ambiente y ahora los grupos ambientalistas se dan cuenta tal vez algunos ya lo sabían se dan cuenta que también eso tiene que considerar precisamente el resguardo de las comunidades humanas contra patógenos contra parásitos que vienen de otras especies ¿no? Profesor por último preguntarle a raíz también de lo que era el inicio de su conferencia y el título que tiene que ver con la evolución ¿nos pilló mejor o peor parados a los humanos frente a este virus hoy o quizás el humano de hace 200 años 300 años habría estado con mejores armas ante un virus así? Se lo pregunto porque también hay quienes dicen que cada día hacemos de la higiene casi una religión nos limpiamos y tenemos casi muy pocos anticuerpos ante ciertas cosas que nos agreden ¿eso tiene algún tipo de influencia o lo cierto es que esto siempre ha afectado al humano y nos va a seguir afectando? Bueno las afectaciones siempre han existido porque paralelamente a la evolución biológica de todas las especies animales y vegetales tenemos la evolución de los microorganismos le puedo mencionar un caso muy concreto que es el de la evolución de la resistencia a los antibióticos hay un número cada vez mayor de bacterias que son resistentes a los antibióticos que demuestra que ha habido un abuso de los antibióticos que ahora ya se está controlando venturosamente con mucho cuidado hace 200 años la gente vivía poco tiempo la gente el promedio de vida eran los 60 65 años y ya eso era considerado como excepcional por ejemplo Montaigne el escritor el ensayista francés dice estoy cada vez más viejo no tengo dientes ya no alcanzo a ver mis rodillas me duelen las reumas me atacan no logro subir tenía una torre donde le gustaba subir a trabajar no logro subir sin que cada escalón eso es muy dramático como lo dice significa un golpe muy duro y un esfuerzo sin igual y tenía 50 años y tenía 50 años este hoy en día desde luego que con el drenaje con las vacunas con los medicamentos con la educación hemos aumentado el rango de vida de las personas enormemente antes incluso las familias más pudientes tenían que enfrentar el problema de la mortandad infantil esa la hemos abatido pero no la hemos abatido igual ni en todos los países ni de la misma manera en todas las clases sociales de un mismo país entonces ahí tenemos un problema de injusticia aferrador con el que tendremos que aprender a contender perfecto profesor Antonio Lascano le queríamos agradecer en nombre de Puerto Gindea en vivo la oportunidad de esta charla magistral de esta exposición y por supuesto el haber contestado a las preguntas que nos han estado llegando yo las veía las estaba leyendo lo que nos llegaba de nuestros auditores así que muchísimas gracias profesor y saludos a Ciudad México muchísimas gracias Macarena cuídese para mí es un placer siempre estar con colegas con amigos latinoamericanos y déjenme por último muy rápidamente decir algo que creo que es importante uno va a Europa y una de las cosas más notables que ve es que la Unión Europea creó los programas Erasmus en donde un muchacho danés puede ir a hacer un año de estudios de licenciatura a Grecia o una estudiante rumana puede pasarse uno o dos años de su licenciatura en Portugal y esto ha creado comunidades académicas científicas en especial con una enorme cohesividad con un sentido de identidad y de cooperación cuando una chilena viene a México o un guatemalteco va a Bolivia se encuentra con que somos exactamente la misma gente a mí no me gustan mucho los aeropuertos pero siempre me fascina pasar por el aeropuerto de Panamá porque ve uno lo diverso que somos los latinoamericanos y lo idénticos que somos en muchos aspectos y yo creo que eventos como el puerto de las ideas como esta invitación de estar con ustedes refuerzan esa idea de una cultura común latinoamericana que es esencial no solo para poder enfrentar problemas de salud tan graves como la pandemia actual sino también por el gozo mismo de la creación intelectual y artística así que muchísimas gracias gracias a usted profesor Lascano y a todos ustedes que nos han estado siguiendo el puerto de ideas en vivo muchas gracias por estar ahí y cuídense